Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. Felizmente existe la devoción matutina para damas. Porque no hay nada oculto para aquel que te creó. ¡Bienvenida! Nos encontramos a día jueves 16 de noviembre. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite un día más en el cual podemos comunicarnos con Él a través del estudio de Su Palabra. Hoy la meditación trae por título, Habla y no calles. Hechos 18.9 nos dice, Una noche, el Señor se le apareció a Pablo en visión. No tengas miedo, le dijo, Habla y no calles. Pablo empezó a predicar en la casa próxima a la sinagoga, la de Tito Justo. ¿Te imaginas la reacción de los judíos cuando veían que su congregación iba menguando y el grupo de Pablo iba creciendo? La estrategia de Pablo de hacer reuniones próximas a la sinagoga facilitaba la asistencia de judíos y gentiles, pero despertó rencillas y odio entre ellos, especialmente después de que el jefe de la sinagoga, Crispo, aceptó el Evangelio y fue bautizado junto con su familia. Esto lo puedes confirmar en Primera de Corintios 1.14. Su conversión se consideraba muy valiosa entre los cristianos. Durante los 18 meses que Pablo estuvo en Corinto, fueron muchos los que oyeron y creyeron y se bautizaron. Entre los más notables que aceptaron el cristianismo fueron Gagio, un hombre de elevada posición social. Esto lo puedes confirmar en Primera de Corintios 1.14. Miembros de la familia de Estefanas, Primera de Corintios 16.15. Fortunato y Acaico, Primera de Corintios 16.17. Chloe, una dama distinguida, Primera de Corintios 1.11. El hermano cuarto y Erasto, el tesorero de la ciudad. Romanos 16.23. Y también lo puedes leer en el comentario bíblico adventista en el tomo 6, en la página 358. Aún así, Pablo comenzó a desanimarse. El hostigamiento de los judíos, su integridad física amenazada, el hecho de que la mayoría de los nuevos conversos eran esclavos y otras razones hicieron que Pablo se deprimiera. Jesús vino en persona para alentar a su valiente guerrero. Era la tercera vez que Pablo recibía una visión. La primera fue el día de su conversión. La segunda fue en Jerusalén. En la tercera visión, ve y escucha al Señor. Hechos 18.9. Jesús dice, No temas si no habla y no calles. ¿Te has sentido sola, hostigada por los enemigos de la fe, abandonada o débil? Jesús vigila tus esfuerzos y sabe hasta dónde puedes llegar. Te dice, No temas si no habla y no calles. Deja el resultado en las manos de Dios, pues Él te promete, Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Dios tenía en Corinto personas sensibles a su voz. Pablo fundó y organizó una iglesia, la fortaleció y abrió obra en algunos lugares vecinos. Lo que más necesitamos ofende Dios. Cuando miramos el lado oscuro de las cosas, perdemos nuestro punto de apoyo en el Señor, Dios de Israel. Cuando abrimos nuestro corazón al temor, la senda del progreso queda obstruida por la incredulidad. No abriguemos nunca el sentimiento que Dios ha abandonado su obra. El Señor Jesús no promete impedir los ataques del enemigo, pero promete darte la victoria sobre ellos. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Tu creador tiene el manual perfecto de tu estructura femenina. La devoción matutina para damas vuelve mañana. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.